No estaré pensando en ti como tú crees Ya lo ves yo puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Un sueño fue y el viento cruel se lo llevó, se lo llevó No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos no llevo conmigo y no se olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás no hará No estaré pensando en ti como tú crees Ya lo ves yo puedo ser feliz sin ti ¿Dónde iré? ¿Con quién iré? Yo no lo sé Yo si te amé ¿Quién sabe tú? Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos no llevo conmigo y no se olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás no hará Sabrosito, sabrosito 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 Sabrosito, sabrosito